Yo ya salí porque también la agarré más, más, más a boda a Chuck Berry, ¿no? Porque salen del Fox Teatro, en donde no lo dan, por medio, no lo dan de nada, ¿no? Ahí va, 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 espérate, vas a ver. ... The girl, she really got me now it's up and low, I'm going down. Oh yeah you really got me now, got me so you can do it y'all Yeah you really got me now, got me so don't know what I'm like Oh yeah you really got me now, got me so I can do this way You really got me, you really got me, you really got me ¿Cuál? ¿Se grabó este carro? Ya está, este es el lugar.